Creo que le corresponderá a Yolanda Díaz finalmente decidir, al respecto de cuando sea que haya unas elecciones generales, cuál va a ser su papel definitivo, pero creo que no solo entre la militancia de Unidas Podemos, no solo entre el electorado más atento y más activo de Unidas Podemos, incluso diría, no solo entre la gente ideológicamente marcadamente de izquierdas de este país, creo que en general hay un consenso muy amplio en que Yolanda Díaz es un referente que está llamado a continuar cambiando el día a día la vida y las condiciones materiales de existencia de la ciudadanía, que para eso es para lo que tiene que estar un político o una política. Y creo que, bueno, veremos lo que sucede, pero evidentemente para mí una amiga como Yolanda Díaz y una persona que conozco su trabajo perfectamente, qué mayor orgullo y qué mayor satisfacción sería que tener la primera presidenta del Gobierno mujer y además gallega.